El héroe de acción ¿Cómo va el tema de la adopción? No, muy bien La estrella de la comedia ¿A qué no haces lo mismo que yo? ¡Sácame un calvo! El actor consagrado Lo mío son las emociones Lazarus se sometió a una polémica alteración de su pigmentación para interpretar al sargento de pelotón afroamericano ¡Toma ya! Son las mayores estrellas de Hollywood ¡No te mueras, suelto! Triste, muy, muy triste ¿Podemos cortar? ¿Qué coño pasa aquí? ¡Joder! Pero la película que están haciendo juntos Vamos a hacer la mejor película de guerra de la historia Está a punto de hacerse realidad ¡Parece muy real! Exacto, aprovechemos ¿Qué? ¿Vamos a seguir andando sin más? ¡Estamos perdidos, joder! ¡Venga, volvamos a casa! ¿En serio que abandonáis la película? Sois la leche, tíos ¿Eh? ¿Por qué has dicho la leche? ¿Y por qué dices tú la leche? ¡Corten! ¡Dios mío! ¡Corta! Tienen Stingman ¿Hay cambios en el guión? Somos actores profesionales ¡Toma ya! Hay que dar la cara ¡Puede que algunos no volvamos! ¿Cómo que no volvemos? ¿En el mismo vuelo? Ben Stiller Jack Black Robert Downey Jr. Yo sé quién soy Soy el colega que hace de colega disfrazado de otro colega ¡Quítame al bicho! Tropic Thunder Una guerra muy perra ¡Hey!